Revista Mariela en su edición Sexy Bitch, te presentamos 7 destinos para visitar estas vacaciones. En Actualidad Internacional deleita tu mirada con 5 cuerpos latinos, 5 cuerpos superhat. En Entrevista, María Fernanda Ríos y Katherine Belastegui nos cuentan sus pasiones. Iniciamos el año con la top model del momento, María Fernanda Cornejo, nuestra portada del mes. Todo esto y mucho más en Revista Mariela, el manual de la mujer actual y mira más fotos y videos en www.mariela.es. Advertencia, la lectura de esta revista puede causar cambios positivos en tu vida.